Esmeralda Flor del campo Fátima, Gracielita anduvo diciendo... No quiero que sigas calumniando a mi hija, ¿me oyes? Gracielita va a heredar la fortuna de su marido y vamos a hacer un viaje alrededor del mundo. Eso se llama tener buena suerte. Lo que pasa contigo es que siempre le has tenido envidia y no puedes soportar que haya hecho un buen matrimonio. Y tenga en la vida el éxito que tú no has tenido. ¿Gracielita tener éxito? Ay, señora Fátima, si es una pobre infeliz. Tiene esta casa, tiene joyas, tiene mucho dinero y pronto tendrá la fortuna de Emiliano. ¿Y de qué le sirve? El día del entierro estaba como localista para entrar en un hospital de enfermos mentales. Eso también es falso. Mi hija ha sufrido un terrible golpe con la muerte de su marido. Pero pronto se va a reponer. Empezará a disfrutar otra vez de la vida y de su dinero. Cuidado. No voy a tener que gastarlo curándose los nervios. Porque la última vez que hablé con ella se veía bastante mal. Mira, Tania. No quiero seguir hablando contigo. Solo te voy a pedir que desmientas tu comentario venenoso. Porque estás perjudicando seriamente a mi hija. Ella siempre te había considerado su amiga. No se preocupe, señora. También yo la he considerado mi amiga. Dígale, Gracielita, que yo no seré un obstáculo para que ella reciba toda la fortuna que le espera. Ojalá que en verdad eso sea su felicidad. Espero no volver a verte por esta casa. Vamos a cenar, güerita. José Rodolfo ya está dormidito. Gracias, Álvaro. Pero me gustaría acostarme temprano. Esmeralda, dime una cosa. Ese estado de ánimo tiene que ver con el hecho de que José Armando haya conocido a tu hijo. ¿No quieres comentarlo ahora? Hablamos del interés que tengo de registrar a mi hijo solamente con mi nombre. Me advirtió que la sociedad no lo va a ver con buenos ojos. No sigas sufriendo por eso. Bien sabes que si no fuera porque quieres complacer a tu padre, José Rodolfo aparecería como hijo mío. José Armando alabó mi gesto. Me dijo que era una solución valiente. Que me admiraba por haber tomado esa decisión. Podría guardarse su admiración. También me dijo que mi hijo era fuerte y hermoso. Como su madre. Tu papá no me ha comentado nada. Últimamente se ha sentido mal. No me lo dice, pero me doy cuenta. Se ve fatigado. Le duele la cabeza con frecuencia. Sería bueno que tomara unas largas vacaciones. Ay, por favor. Cuando puedas, coméntaselo. A mí no me hace ningún caso. Lo haré. Tú también te ves inquieto. Preocupado. A ver. A ver, dime qué piensas. Entre tú y yo no debe haber secretos. Es que me ha saltado una idea terrible, Georgina. Si el niño de Esmeralda fuera mío. ¿Qué dices? Que el niño de Esmeralda puede ser mi hijo. Desde que lo conocí, ese pensamiento me da vueltas y vueltas en la cabeza. Ahora, después de ver a ese niño, de pronto tengo la idea de que yo puedo estar equivocado. Solo porque es el hijo de Esmeralda serías capaz de quererlo. Porque ella es la madre. No entiendes. Hasta ahora ese pequeño era un ser sin presencia. Y de pronto, todo eso se convirtió en un muchachito que me miraba con sus ojos inocentes. José Armando, este arranque de sentimentalismo está totalmente fuera de lugar. Deberías comprenderlo. Reaccionas así porque ese niño fue llevado a tu consulta. Porque fue una sorpresa para ti. Discúlpame si te lastimé. No es un sentimiento pasajero. Después de todo lo que he sufrido, te he hecho sufrir. No puedo dejarme arrastrar así por un sentimiento momentáneo. Claro. Claro, mamá. Por eso te he comentado lo que me pasa. Dijiste que eras la que mejor podías comprenderme y ayudarme. Yo te ayudaré. Estoy segura que Gracielita no debe tardar. Me da gusto que por lo menos ya tenga ánimo para salir. Quiero decirle personalmente que mañana es la cita con el notario. Ay, sí, querida. Estuvo por aquí Gustavo. Sí, me lo dijo. Ay, tienes un marido verdaderamente encantador. Yo también lo creo. Buenas noches. ¿Cómo te va, Gracielita? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, hija. Veo que te has quitado por completo el luto. Es que los colores oscuros la deprimen. Es que uno no se tiene que vestir de luto para sentirlo. Eso se trae en el alma. ¿Y tú lo sentiste, Gracielita? ¿De veras sentiste la muerte de Emiliano? No me gusta que cada vez que hablas con José Armando te inquietes tanto. Trato de que no suceda. ¿Te volvió a decir algo sobre nuestro compromiso? No. Ya antes me había deseado que fuera feliz a tu lado. Puede estar seguro de que así será. Pero dudo mucho que lo haya deseado sinceramente. Me pareció que sí, Álvaro. Había estado hiriente en otros momentos. Pero esas palabras las dijo con sentimiento, temblándole la voz. Yo te haré feliz, Esmeralda. Serás plenamente feliz. Descansa, mi amor. Mañana nos veremos en el hospital. Sí, Álvaro. Quiero vivir tranquila a tu lado. Necesito ser feliz. Marcialita vino a decirte que mañana es la cita con el notario, hijita. Ajá. Marcialita, quise venir por dos razones. Una, el asunto de la herencia. La otra es que necesito que me aclares un rumor muy desagradable que se corrió entre los amigos de Emiliano. ¿Qué es lo que dicen? Que tú estabas enamorada de un hombre que no era de tu clase. Que todavía lo estás. Y piensas reanudar tus relaciones con él. No es un rumor, señora Valverde. Es la verdad. ¿Cómo? ¿Qué has dicho, Gracielita? Lo que oyó. Y para que quede bien enterada, voy a decirle quién es el hombre del que estoy enamorada. ¡No! Adrián. El chofer de mi tío Rodolfo. Antes era un peón de la Casa Grande. Desde entonces me enamoré de él. Ha sido el gran amor de mi vida. No. Mi único amor. Ya se está acercando la fecha en que hay que llevar a mi papá otra vez al hospital para que lo vea el doctor Peñarreal. ¿Y en esa visita ya se sabrá si está completamente bien? Eso esperamos. El doctor tiene que decirlo. Ay, entonces podemos fijar bien la fecha de la boda, ¿verdad? ¿Pero es que no está fijada ya? Cuando adene alta a tu papá, Adrián. Pero si no hay problema. Gracias a Dios mi papá está hecho un roble. ¿No has visto qué buen color tiene? De todas maneras, vale más estar bien seguros. Pues sí, Florita, tienes razón. Esas cosas son boiserías. Total. Solo hay que esperar unos días hasta que tu papá vea la consulta. Ay, tengo unas ganas de volver para la Casa Grande. En eso estamos todos. ¿Tú también, Adrián? Pues claro. Él más que nadie, por lo que le toca. Nada menos que casarse contigo. Dios mío. Pero... Esto es inaudito. Yo... ¡Fátil, Mo! No le hagas caso a Rita. Él no sabe lo que dice. Vete a tu cuarto. Tú la oíste. Ha dicho que es verdad. Ha dicho su nombre. No, no, no. No es cierto. No hay una palabra de cierto en todo esto. ¡Fátima! Pero es que no te das cuenta que el golpe que recibió es demasiado fuerte. La muerte de Emiliano la ha trastornado por completo. No me mire con esa cara de espanto, señora. Aunque mamá quiera hacérselo creer, yo no estoy loca. Vete a tu cuarto y no digas más disparates. ¡Obedéceme! Aquí hay algo muy raro. ¿Cómo puedo pensar que... que Brasilita perdió el juicio por la muerte de Emiliano? Yo soy la madre. Mi dolor ha sido más grande que el de ella. Y sin embargo... estoy en mis cabales. Pero es distinto, querida. Brasilita es muy joven. Ella... Primero... los comentarios que andan por ahí. Luego la conducta de Brasilita que anda... que anda por la calle con... como si nada. Ni siquiera ha guardado el luto que le debía a mi hijo. Eso. Eso tenemos que aclararlo, Fátima. ¡Ahora mismo! Hace tiempo que no cantas, Adrián. Sí, ¿por qué no cantas algo? Está bien. Déjame ir a buscar la guitarra. ¿Le dijiste que vino la señorita a la siena? No. Y no se lo digas tú tampoco, Florecita. Ay, pero protesta, muchacha. Dile que te estuvo mortificando. Que se dé cuenta de cómo es ella para que la ponga en su lugar. No, no. Yo prefiero que no le digas nada y que no hablen. Ay, pues yo siendo tú, la acusaba. ¿Y si me regaña a mí? ¡Ay, no seas tonta! No. Prefiero evitar problemas. Tengo tanto miedo de perder a Adrián. Rita. Rita, permítame que te explique. Tú no. Ella. Estoy esperando, Gracielita. ¿Hasta qué punto has ofendido la memoria de mi hijo? Yo no ofendí a Emiliano. Ni en vida, ni después de muerto. Pero tú has dicho que te gusta otro hombre. Yo amaba a Adrián antes de conocerlo a él. Y engañaste a mi hijo. Jamás le dije una cosa que fuera mentira. No lo hagas. Traté de hacerlo. Traté de hacerlo sinceramente. Pero no lo logré. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Por su dinero. ¡No! ¡No, Graciela! ¿Por qué quieren que les cante? Cualquier cosa. Lo que te traiga me recuerdo de ella, del campo. Me estás llenando de amor Poco a poquito Esmeralda Esmeralda Tu amor es puro como el sol Esmeralda 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 Tienes los ojos del amor Esmeralda Esmeralda Tienes los ojos del amor ¡Gracias por ver el video!